La música es la banda sonora de la vida. Es lo cual se expresa a través de estas emociones maravillosas y es lo más sublime que podemos compartir en familia. Muy buenas noches, ¿cómo está el público televidente? Muy buena noche, bienvenidos. Llegó el día de este día tan anhelado del concierto virtual de la agrupación SOMAG en casita. Qué gusto verlos, aprovechar también en saludar a toda la familia y el día de hoy vamos a acompañar a este gran maestro, dueño de sus historias, de su vida, de una historia desde muy pequeño y que día a día sigue formando siempre este gran estilo espectacular que nos une. Ocho añitos, señores, ya con la agrupación. Y para ello vamos a darle rapidísimo el pase ya al animador oficial, él es Orlandito Aguirre. Adelante, Orlando. Buenas noches, damas y caballeros. Hoy es un honor poder presentar el primer concierto virtual de la agrupación que marca la diferencia con humildad y sencillez. Él es el arquitecto del requinto. Cristina Alegría presenta su agrupación Suma. Realizando nuestra música, el color peruano, orgulloso, el talento puro. Agárrense, porque aquí está, la voz de Cristina Alegría. ¿Quién es fiel, quién es fiel en este mundo? ¿Quién es fiel, quién es fiel en este mundo? ¡Quién, quién! Porque si lo quieres, te doy todo mi respeto. Porque yo sí, alguna vez me equivoqué. Porque yo sí, alguna vez me equivoqué. ¡No moviste, señores! Magda, dime la verdad. ¿Eres fiel o no? ¡Dilo! No. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto en esta vida. Es la pura verdad. Que levante la mano a ver si son fieles. Que no se han equivocado alguna vez. Yo creo que todos. Nadie somos perfectos. Este hombre es reconocer nuestros errores. Y de hombres a inventarlos. ¡Como dicen! ¿Quién es fiel, quién es fiel en este mundo? ¡Nadie, nadie! ¿Quién es fiel, quién es fiel en este mundo? ¡Los músicos! Porque si lo quieres, te doy todo mi respeto. ¡Como dicen! Porque yo sí, alguna vez me equivoqué. Porque yo sí, alguna vez me equivoqué. Estamos iguales, Cristín. La agrupación suma con cariño para todo el Perú. Buenas noches, Magrita. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Cristín. Alegría. Vamos a bailar y a gozar. ¿Quién es fiel, quién es fiel en este mundo? ¿Quién es fiel, quién es fiel en este mundo? Porque si lo quieres, te doy todo mi respeto. ¡Y una aventura! Porque yo sí, alguna vez me equivoqué. Porque yo sí, alguna vez me equivoqué. ¡Eso! De los errores aprendamos a valorar a un amor. Eso de lo tanto existe, es el amor de la vida. ¡Y sí! De los errores aprendamos a valorar a un amor. Eso de lo tanto no existe, es el amor de la vida. ¡Oye tú! ¡Legas a tu pareja y ponte a bailar! ¡Oye! ¡Venga a tu pareja y ponte a bailar! ¡En escenario está la Pasión Internacional! ¡Tuma! ¡Ahora! ¡Zapas yadito! ¡Zapas yadito! ¡Zapas yadito! ¡Dale! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Zapas yadito! ¡Y otro pasito! ¡Zapas yadito! ¡Zapas yadito! ¡Zapas yadito! ¡Y otro pasito! ¡Zapas yadito! ¡Muep, muep, muep, esticita! ¡Muep, muep, fe, tesicita! ¡Y dónde están las torteras, cómo se mueven! ¡Muep, muep, muep, muep! ¡Alcí Teru! Goza, baila, goza, baila Con el arquitecto del recinto Se baila y se goza mejor Ahí, rico Mira que rico señores Como se mueve todo el pelo en sus colores Es hermosa tradición virtual Con la gente hermosa ¡Ay, ay, ay! En vivo y en directo a través de las redes sociales Hoy se manifiesta en su primer concierto virtual Una persona que con lucha y trabajo Está logrando cada vez más éxitos Buenas noches maestro, el arquitecto del recinto Crispín Alegría, hoy en tu concierto Orlando, gracias, muchas gracias por acompañarme De verdad, estoy feliz por tu presencia Magda, gracias por estar en esta hermosa familia De la agrupación SUMAC Bienvenida Quiero que estés aquí estable Y ya, por favor, no me dejes, pues, ¿no? Vamos a dar hasta las últimas Por favor Gracias a todos los muchachos De todo corazón estoy feliz Agradecido Yolandita, gracias Gracias, gracias a A mi sobrina Talía A Rolando Pariona Wilmer Ilman Deison Pacheco Moisés Ataipoma El hombre más guapo del grupo Para todos ellos Para Paul Cangana Segundo Para Alex Vargas Y de verdad que estoy muy feliz Magda, buenas noches Vamos a cantar para el público Tenemos primicias Éxitos también tenemos Y con mucho cariño Sobre todo con esa humildad Nunca perdamos la humildad Si o no, maestro Orlando Es la pura verdad Y hoy vamos a presentar Un espectáculo realmente Muy bueno para toda la gente Que está en su hogar Aquí está El ramillete de éxitos De Crispín Alegría Y su grupo Zumba Y este exitazo que dice Dame un besito Pero sabor A cervecita Por supuesto Es lo que los varones queremos Qué rico Suene, dice Como dice señores Un besito Un besito nada más Pero sabor a ser divertido Escúchanos Oye lo veo Que me emborrache Que me deje loco loquito Ese bendito Ese bendito Que me tumbe al suelo Mamacita Arrugación Sumba Y las manos manos arriba Y las manos manos arriba Y las manos manos arriba Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar Me dice que me quiere Me dice que me quiere Yo le digo que lo amo Hemos que amarnos Nos miramos Muy felices nos besamos Ahora dice Un besito Un besito Un besito Un besito Solo uno Solo uno Solo un vecino Un besito de cerveza Cada fin de semana Que sí Por supuesto ¿Te acuerdas? Extrañas de o no Cuando nos vimos a nuestro Ayacucho ¿Qué pasó? En el río Oye Ay en el río En la charrita Nos llevamos la cervecita ¿Y qué pasó? Y luego Ya sabes que procede Terminaron garantiz No Oye Firmas, firmas arriba Y las firmas, firmas arriba Y las firmas, firmas arriba Toma, toma Toma, toma Toma, dice señores Toma, 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 toma Vamos, marita Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Cada fin de semana Me voy a una fiesta A bailar con mi amorcito A tomar una cerveza Me dice que me quiere Yo le digo que lo amo Emocionados nos miramos Muy felices nos besamos Ay, el amor Un besito, otro besito Sabor a cervecita 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 Estamos locos, loquitos, loquitos en el amor Ambos nos queremos tanto, hasta el amor de mi amor Estamos locos, loquitos, loquitos en el amor Ambos nos queremos tanto, hasta el amor de mi amor ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte seguiremos con el grupo Zuma! Así es, hasta la muerte ¡Hasta la muerte! Testigo, Orlando, ya sabes ¡Y no hay que olvidarnos de Ángelos! ¡Miren que ricos, señores! ¡Salud, salud! ¡Vamos a traer la Biblia para que haya el juramento! ¡Huye! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Cómo se mueve! ¡Y para Eleazar! ¡Nos vamos con angustia! ¡Gloria! ¡Ahora! ¡Cristian Jesús! ¡Qué tal y todo el camino! ¡Oye! ¡Sa, sa, 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 maquillito! ¡Sa, sa, 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 maquillito! ¡Sa, sa, 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 maquillito! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Toca! 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 ¡Qué rico! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡Ahora! ¡Ese toque, maestro! ¡Ese toque! ¡Ahora! ¡Ese pasito! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ay! Señoras y señores, estamos a través de las redes sociales, una manera diferente de poder encontrarse con el público, una manera favorable también porque no solo podemos dedicarles a la gente de Perú, sino a la gente de todo el mundo. Puede conocer nuestra marca, puede conocer nuestro estilo, el talento peruano siempre a la luz, al mundo, a través de las redes sociales. Estaremos pendientes para todo aquel que deje su saludito, para todo aquel que deje sus estrellitas. Estaremos atentos para cumplir con los saludos, maestro. Y hay un dúo espectacular también que se viene en unos instantes. Muchas canciones, muchos éxitos el día de hoy para compartir. Por supuesto, Orlando. Como siempre, vamos a agradecer al público maravilloso por ese cariño, por ese respaldo que siempre dan esa motivación con sus bonitas palabras, alentadoras. Gracias, quiero agradecer a todos los amigos, a todas las empresas, a los productores, para el maestro Raúl Arquínigo de Amor, Amor Producciones, también que nos está respaldando. Gracias a FIFA Producciones, gracias a mi amiga Yurvi López también, muchas gracias por Melodías Andinas. Y a todos en general, Magrita, ¿cómo estás? ¿Qué tal Magrita? A ver, saludos pues para tus amistades, para los amigos, porque hoy estamos compartiendo para el público, con mucho cariño, con ese respeto, con esa humildad de siempre, Magrita. Muy buenas noches con todos mis amigos que están viendo esta bonita transmisión. Gracias por acompañarnos esta bonita noche, a tu agrupación SUMAC, de nuestro maestro Crispín Alegría. Gracias, Crispín Alegría, por esta gran oportunidad que me estás dando. Por supuesto. Y te prometo que la verdad, voy a dar todo de mí, y vamos a sacar cara siempre por Ayacucho. Se viene de acá, después de esta canción, se viene nuestro paisano John Andía, con esta primicia también. Y lo va a hacer bien bonito, ya lo escucharán, por favor, prepárense. Vamos con esta canción que dice, ¿qué dirán tus padres? Cuando se enteren que ya estás. Que se escapó una gotita. Ya pues. Uy, ay, ay. Vamos. Vamos entonces. Esta canción que dice, ¿qué dirán tus padres? Vamos, maestro Alex Vargas. ¿Cuántos se sentirán identificados con esta canción? ¡Con esto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Éxitos de éxitos, el Perú va en el mundo. Crispín Alegría es el arquitecto de grandes sentidos y grandes canciones. ¡Agrupación Tuga, señores! Sé que va a pasar, vamos a enteren tus padres. Sé que va a pasar, vamos a enteren tus padres. Que estamos enamorados, que estamos ilusionados, que estás a punto de ser, mamá. Que estamos enamorados, que estamos ilusionados, que estás a punto de ser, mamá. No te preocupes, 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 no te preocupes. Ellos sabrán entender que nos amamos Nuestro amor es muy fuerte y hay que aflojarlo Ellos sabrán entender que nos amamos Nuestro amor es muy fuerte y hay que aflojarlo Crispín, ¿no te estás miedo? Ellos sabrán entender que entre tú y yo Hay un amor de verdad, hay un amor puro y verdadero Solo, perseverantes, vamos para adelante Que la pobreza no sea motivo Pobres pero felices, ¿sí o no? ¡Ay, vida, vida, dice! Yo sé qué va a pasar Cuando se enteren tus padres Yo sé qué va a pasar Cuando se enteren tus padres Que estamos enamorados Que estamos ilusionados Que estás a punto de ser Mamá Que estamos enamorados Que estamos ilusionados Que estás a punto de ser Mamá No te preocupes, no te preocupes, cariño mío No te preocupes, no te preocupes, cariño mío Ellos sabrán Ellos sabrán entender que nos amamos Nuestro amor es muy fuerte y hay que aflojarlo Ellos sabrán entender que nos amamos Nuestro amor es verdadero Nuestro amor es verdadero Y a seguir adelante Por eso escucha Yo no te preocupes, no te preocupes, cariño mío Yo tampoco, mi amor Entonces luchemos Para salir adelante Yo no tengo miedo Yo tampoco, mi amor Entonces luchemos Para salir adelante Pobres, pero felices Por supuesto Aunque sean comiendo papas con mote o con queso O nuestro chuñito Somos goleses O nuestro puca picante Que representa nuestro Ayacucho Huamanga O nuestro muyuchi Ahí están Siempre orgullosos de nuestro querido Ayacucho Muchos saludos para mi Ayacucho Huamanga Gracias Mil gracias de todo corazón ¡El Chavo! Ayacucho Mi gente hermosa de Huancabelica Allá vamos Andahuayla Avancay Justo Con la lupación Tumba 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 El maestro de arquitecto A ver, venga, los varones son las mujeres A ver, a ver Ese pasito Ese pasito Y ese pasito Ese pasito Y ese pasito Ese pasito Te da miedo, ven, ven, ven Tienes que cruzar esta línea Así como sabes hacer, hijo A ver si puedes bailar Vamos, Cristi Dale, 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 dale ¡Eh! ¡Eh, ahí, ay! ¡Cómo mancha! ¡Eso! ¡Con elegancia! ¡Para! ¡Epa! 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 ¡Para! ¡Para ahora, pues! ¿En qué te metiste ahora? Dame duro, dame duro, dame duro, dame duro ¿Quiénes ganan? ¡Los hombres o las mujeres! Esta cadera, esta cintura, esta cadera, esta cintura ¡Rico! Sigue, 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 sigue. Ahora, ¿qué vas a decir? No pasa nada. Por favor. Y arriba las mujeres. Miren que el rito, señores, desde sus ojales. Escúchanos. Agrupación suma. Y así se baila, se goza, y se baila, se goza. Ay, 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 qué bonito. Muy bien, muchachos. El día de hoy estamos entregándoles con todo cariño este hermoso concierto. Porque ustedes ya saben que a través de este concierto no se recauda lo que se invierte. Pero lo hacemos con amor, con cariño, y esperando también que el público pueda colaborar con sus estrellitas en este primer concierto virtual, maestro Crispín Alegría. Sí, Orlanito, de verdad que esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Porque nosotros nos sentimos bien haciendo lo que nos gusta, que es la música. Llevamos por las venas desde que tenemos el uso de razón. A mí me gusta la música con requinto desde que era niño. A ti igual. Su historia de ella es bien bonito. Te cuento una chiquita. Dice que viajaba de Huanta para su pueblito. Se le malogra el camión. Y su papito se va a buscar un mecánico. Y ella era una niñita, una niñita. Y con su hermanito se han quedado todo el día prácticamente. Y de hambre. Dice que su hermanito le da la idea. Le dice, ¿por qué no vamos a cantar? Y nos dan propina. Hicieron eso, se han ido a los parquecitos. Han cantado y han recaudado para la comidita. Y de verdad, tenía siete añitos. Siete añitos. Está bien. Me gusta tu historia. Qué bonito, qué bonita historia. Y creo que es un ejemplo de lucha. Porque los sueños, señores, sí se pueden cumplir. Solamente que tenemos que trabajar para ello. Y tener fe. Porque la fe es lo más bonito. Aquí está. Otro exitazo. Otra linda canción. Del maestro Crispín Alegría. Y su agrupación. Lo vamos a dedicar. Lo vamos a dedicar a esta canción. Es primicia, ¿no? Este hermoso tema que dice, Valórame. De verdad, gracias Magda. Se está convirtiendo en el gusto del público. Muchos amigos están que comentan cosas bien bonitas. Y yo quiero que lo cantes igual que la grabación. Vamos con esta canción que dice, Valórame. En calidad de primicia. Muy bien. Qué orgullo poder estar en este estreno, entonces. Calidad de primicia. Para toda la gente del norte, centro y sur de nuestra querida patria. Que está cumpliendo un año más también, por supuesto. Y tenemos que saludarnos. Un abrazo para todos nuestros compatriotas. Señoras y señores. Esto es una primicia. Valórame. Lleva por título y suena así. El día que ya no esté, ojalá no te pongas a llorar. Orlando, esta canción es para todas esas mujeres, no solamente mujeres. También varones que entregan todo su amor a cambio de nada. Esos hombres y esas mujeres que no valoran un amor de verdad. No se puede llamar. No se puede llamar, no sé, la verdad. Este caso sucedió también en mi hermana. Entregó todo su amor a cambio de nada. Para ti, hermana, con mucho cariño. En la vida se pierde y se gana. Lo que se valora es la valentina de recuperarse. La otra quiere tu dinero y tu mujer es quien te ama de corazón. Dime, dile, dile, dile. La otra es tu pasatiempo. En cambio yo vivo para amarte hasta morir. Esa hermosa. Dime, ¿qué tiene ella que no tengo yo? ¿Qué te gustó? Su bonita cara. Su bonito cuerpo así como tiene Yolanda, 90, 60. ¡Allá! Pero yo, lo que yo te ofrecí, era un amor de verdad. Natural. El amor. El amor que yo te di es verdadero. Valora lo que tienes. Y date cuenta quien te ama realmente. Oye, bata, lo más importante. Un amor natural. 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 No se puede no comparar la otra con tu mujer. No se puede no comparar la trampa con tu mujer. La otra quiere tu dinero y tu mujer es quien te ama de corazón. La otra es tu pasatiempo. En cambio yo vivo para amarte hasta morir. La otra es tu más importante. Enviendes corazón. Macho, corazón... Corazón, corazón. Soy tu amor, eres mi amor. Junco hasta el final. Al final de la historia, el que triunfa, es el amor verdadero Si o no Cristina Alegría, de tu puña y letra, esta es tu inspiración Que vive el amor, el amor en todo el Perú Escúchanos, agrupación, suma Para Viviana Álvarez, volarecita ¿Qué tal es melodía? Baila este rico guaynito Mira como baila Luis, mira como baila el hierzo Talía, Yolanda ¿Cómo se puede? Y ese pasito, para adelante Y ese pasito, para atrás Y ese pasito, para adelante Y ese pasito, para atrás Vamos Maestro Rolando Pariona, en esos teclados Wilmer Irmán ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué lindas canciones! Que nacen del corazón y se plasman a través de una melodía Y a través de un instrumento como es el requinto Mi querida Yurbi ¡Wow! Inspiración inagotable del Maestro Crispín Alegrí El arquitecto del requinto, definitivamente Chicos, me voy a pegar un poquito Disculpen porque se me botan muy allá ¡Apégate nada más! Y algo impresionante que hoy en día tenemos que reconocer Es que la juventud se impone Y la magia del internet, de las redes sociales Nos une, señores Compartimos siempre estos sentimientos Y el día de hoy verlos brillar Como grandes que son Es extraordinario Tremendos músicos Un marco musical espectacular Que has unido, Crispín Felicitarte, te lo mereces Y bueno, pues estas canciones siempre llegan al corazón Más de una persona que está llorando, Magdita también Le veo feliz, contenta el día de hoy Debutando, ¿no? Conociendo ya estas nuevas voces Es importante, Rolandito Hay que recalcar eso Que ellos forman parte de las nuevas voces De la agrupación SUMA Y que la gente se vaya acostumbrando también A este gran talento Al gran sentimiento que ellos tienen Claro que sí Presentando a nivel mundial Podemos decirlo Porque a través de las redes sociales Llegamos a todo el mundo Y esta es la agrupación La delegación musical Que acompañará a Crispín Alegría A todo el Perú Así es, recorrer Conquistar Una vez más La agrupación SUMA En Casita Compartan Cajamarca El Sur El Norte Todos Costa, Sierra y Selva A compartir Espectacular noche Porque además de celebrar Y disfrutar De este gran concierto virtual También estamos A pocos días De celebrar el Bicentenario Señores Y que mejor Este regalo hermoso Que tiene Por supuesto Por supuesto Para todos Nuestros compatriotas Que radican En Norteamérica En toda Europa La verdad que en todo el mundo Siempre hay un peruano Así es Verdado Chuyo El día de hoy Vistiendo a Magda Barbosa Vamos con más música Vamos con más alegría Ah, se viene Nos dice que Vas a presentar en este momento A otra de las voces Espectaculares Me señalaban que él es Un gran maestro Es profesor Que también viene cultivando La música Viene incentivando A los nuevos Valores Disculpenme chicos A mí me tienen que enfocar Por aquí Por ahí Yo estoy Bueno De esta manera También incentivando A la música Vamos a continuar señores Orlandito Te doy pase nuevamente Para que continúen Con toda esta esencia Espectacular Más que todo Un estilo Como es El innovador Del huayno Con requinto Adelante Claro que sí Y no podían faltar Grandes amistades Porque la música Nos une Nos hermana Y aquí está Otra de las grandes voces Que tiene nuestro Perú querido Y acompaña a la agrupación Suma esta linda canción Que lleva por título Explícame Suena así Explícame ¿Qué soy yo para ti? Un amor O solo Un vacilo Somos una Con mucho cariño Gracias por la invitación Gracias por la invitación Crispín Alegría Se canta Yoganía Con mucho cariño Sí señor Ahora sí ¿Dónde están las soleras? ¿Dónde están las soleras? ¿Dónde están las soleras? Oye Oye Para bajar Para bajar Para bajar Para bajar Explícame 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 Que soy yo para ti ¿Dime? ¿Dime? Un amor O solo un vacilo Explícame ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué soy yo para ti? ¿Dime? ¿Dime? Un amor O solo un vacilo Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo No sé que no sé Lo que quiero Dañas mi corazón Juegas con mi amor Estás conmigo Estás conmigo No sé qué cosa Lo que busca Dañas mi corazón Juegas con mi amor Explícame Mi amor ¿Qué cosa es lo que quieres? Con este humilde corazón ¿Quieres un verdadero amor? ¿O solamente soy un simple vacilón? ¿Cómo suena? ¡Para! 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 Las palmas arriba, y las palmas, palmas arriba ¡Aquí te amamos! ¡Oye! Porque solo suma con tu corazón ¡Ah, sí! Escríbete ¿Qué soy yo para ti? ¿Un amor? ¿O solo un vacilo? ¡Explícame! ¿Qué soy yo para ti? ¿Un amor? ¿O solo un vacilo? Estás conmigo, estás con otro No sé qué cosas lo que pierdes Dañas mi corazón Juegas tú, mi amor Estás conmigo, estás con otro No sé qué cosas lo que buscas Dañas mi corazón Juegas tú, mi amor ¡Epa! Tomate este ilusión Valora mi corazón Si es que algún día lo perdieras Nunca, nunca lo encontrarás Cuando entiendas que has perdido Triste y sola te quedará Tomate este ilusión No dañas mi corazón Si es que algún día lo perdieras Nunca, nunca, nunca lo encontrarás Cuando entiendas que has perdido Triste y sola te quedarás Los amigos de Tienda Virtual Tami Cristian Jesús Eso Y la gente de Chincha Arriba ¡Vamos ahora! ¡Vamos yo el día! ¡Chapa yadín! ¡Chapa yadín! ¡Chapa yadín! ¡Chapa yadín! Por mi hermana tierra Yusita Y a Pucho ¡Cómo suena! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se goce! ¡Aquí se baila! ¡Eso! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira cómo mueve! ¡Mira cómo mueve! ¡Esta cadera! ¡Esta cadera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Porque somos! ¡Agrupación! ¡Suma! ¡No te equivoques! ¡Cómo dice! ¡Cómo baila! ¡Cómo usa! ¡Cómo juega! ¡Eso! ¡Qué bonito este concierto en vivo! ¡Concierto virtual! Es un honor poder tener a una maestra también Acompañando a la agrupación Zuma Maestro, buenas noches Buenas noches, Perú Muchísimas gracias Estoy muy emocionado Estoy muy contento Después de muchísimo tiempo en un escenario Para compartir junto al público lindo Al público lindo fanático de esta hermosa agrupación Como es Zuma Internacional Quiero agradecer por la invitación Primo, muchísimas gracias Cuando recibí la propuesta No, pues yo no tenía por qué Dudarlo y aquí estoy Estamos en este proyecto Zuma Internacional Para arriba Ahí estamos Muchísimas gracias Claro que sí, aquí estamos hermanados Gracias Gracias Primo John Andía Bienvenido a este humilde A esta humilde familia Grupo Zuma Te recibe con los brazos abiertos Tienes una voz tremenda Está para hacer conocer al público maravilloso Y que te conozca todo el Perú Todo el mundo que te conozca Porque esa voz no puede pasar desapercibido Esa voz tiene que salir a la luz Y se vienen más primicias En la voz de John Andía En la voz de Magda Barbosa Van a ser un dúo espectacular Se vienen primicias Más primicias Más canciones para todo el Perú Así es Para que lo escuche La gente hermosa que está En sus casitas Estamos en vivo y en directo Para todos ustedes La voz de El maestro Vamos a Vamos a soñar un poquito Para el maestro A ver Un poquito de soñar Mi querido Alex Vargas Suelta Por favor Vamos a Jugar con el público A ver También está Desde sus hogares Desde sus hogares Muy bien Entonces Vamos a mover el cuerpo Donde está la gente más alegre Desde su casita Vamos con las versiones Señores Y ahora Ana suena Grupo Zuma Que está preparado Donde está la mancha Más alegre De sus hogares Mira como se mueve Mira como se mueve Mira como lo goza Hermosura Y mira como Ahora yo estoy a trabajar Por favor atrás Mira como baila Yolanda Mira como lo goza Yolanda Caballero Mira como se mueve Mira como lo baila Mira como lo goza Mira como lo mueve Mira como lo baila Yolanda Tírate que Tírate un paso Oye Yolanda Tírate que Tírate un paso Oye Yolanda Muévelo Y muévete Y muévelo Muévete Muévelo Muévete Muévelo Muévete Así Ahí nomás Los camaradas pues Se están volviendo Virolo Por favor No me salas Eso Talía Y que vengan Por ahí he escuchado Tío Los camaradas Y que vengan Vamos a la pista de baile Mira como baila Talía Mira como goza Talía Y mira como se mueve Mira como se mueve Mira como se mueve Talía se mueve Mira como se mueve Mira como se mueve Mira como se mueve Talía se mueve Báilalo Móvete Tómalo Abajito Suavecito Sensual 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 Que venga Mabla Ahí está Por favor Mabla Que de la casita De sus casitas Ahí está Mabla Que venga Nuestra voz principal Por favor La pollera No tiene nada que ver Como puedas Vamos Vamos matitas Mira como se mueve Bella Actual Y mira como se mueve Mata Y no me lo Pásalo Báilalo Móvete Móvete Dale Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave Ahí nos Y ahora los varones Dicen que los varones Le ganan a las mujeres ¿Son varones? No lo sé A mí me han dicho Que todos los bailarines Son bebitas No sé si será verdad Gracias Y ahora los vamos a comprobar Adelante caballero Que venga por aquí Y móvete 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 Báilalo Rosalo Móvete 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 Mira como se mueve Mira como se mueve Mira como se mueve Mira como se mueve Móvete Novena pom pom pa Novena pom pom pa Novena pom pom pa Novena pom pom pa ¿Qué dicen en su casa? ¿Es o no es? Yo creo que sí ¿Qué dicen los camarólogos? Eso no es ¿Qué dicen los chicos? ¿Sí o no? Luis Ahora les toca a los animadores A ver quiero ver ese pasito prohibido También no se queden atrás Por favor También Cristin no se salva de esto Por si acaso Así baila un macho Orlando demuestra por favor Un macho de verdad ¿Cómo? Vamos por el mundo Salve cada por los hombres Orlando A ver Yo te conozco muy bien hombre Móvete 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 Ahora sí Mira cómo baila Cómo se mueve Cómo lo goza Móvete Móvete Móvenlo Demasito suavecito redondito La verdad es que me falta Me falta inspiración Yo me tiro ¿Cómo que te falta algo? Ángelo Está recontraoxidado No pasa nada Ahora sí se me va a parar El corazón El corazón A ver Ahora Tírate un paso Tírate un paso Móvenlo Báinalo Cózalo Cózalo Móvenlo Báinalo Rómpela Rómpela No puede Móvenlo 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 Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Son como ven Son como ven Váyanlo por favor Ahí está Ahora el negrito desde Chincha Arriba Chincha Tú eres humilde Tú eres humilde Y es lo que te tiene Así Vamos Dale Ay dale Ay dale 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 Y toma 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 Y la chica se voltea Y la chica se voltea Y la chica se voltea Y Holandita no te va a hacer nada Está con ropa Dale Dale Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Mira cómo se mueve Se mueve Se mueve Móvenlo Móvenlo Másalo 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 Móvenlo Másalo Másalo Móvenlo Móvete 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 Ángelo No te olvides del maestro Señoras y señores El rey del requinto Cristina Alegría A la pista de baile por favor Pero alguien que agarre ese requinto pues Que le da la bola a su requinto Ahí está Cómo se mueve Cristina Alegría Cómo se mueve Cristina Alegría Móvete Las chicas por favor Chicas, chicas, chicas Necesita la chica Todas las chicas Todas las mujeres Cómo se mueve Cristina Alegría Y cómo se mueve Cristina Alegría Y tírate, tírate un paso Tírate, ¿qué? Cristina Alegría Tírate, ¿qué? Tírate un paso Tírate, ¿no? Tírate un paso Ahora el cantante también Yo me diga Por favor, que venga por aquí Venga por este lado, caballero ¿Quién dijo que los gorditos no jalan? A ver Le vamos a hacer debutar Ajá Chicas Chicas, se caen Por si acaso Su señora está ahí Señora, todo es broma Por favor, ¿ya? Corta Corta Y ahora Mira cómo lo baila Mira cómo andando cosas Mira cómo se mueve Se mueve Se mueve Móvelo, móvelo Bátenlo, bátenlo Básalo, básalo Vamos para abajo Suavecito Despacito Redondito Ajá Mirando al costado Mirando al costado Mirando al costado La izquierda La izquierda La izquierda Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Mételo Sácalo Mételo 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 Ahí está La verdad En este concierto virtual Sigue las canciones, señores Y ahora viene Hermógenes Huamán No, mentira, mentira Vamos a presentar Hermógenes, ¿verdad? Así se acaba el mundo No, no sale Dentro de una cámara Él es detrás de cámara Señoras y señores Todo Esta canción Por supuesto Para aquellas personas Que no Hacen caso a papá, mamá Cuando uno Se les aconseja Esto es Consejo De Padre Escúchenlo, Perú Y ahora suena Con la bendición de Dios Seguimos de pie A pesar del golpe tan duro que nos dio la vida Pero la fe es lo más lindo Y hoy podemos comprobarlo Y hoy podemos comprobarlo Hijo en este concierto de promises Porque somos Y hoy podemos ir a la vida de los hijos Y hoy podemos ir a la vida de los hijos Y hoy podemos ir a la vida de los hijos Mira que soy tu amigo, mira que soy tu padre, en lo bueno y en lo mal, estoy para ayudarte El amor, el amor, el amor me tiene así, no sé qué hacer, perdóname papá Otra vez me equivoqué, no sé qué hacer Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Papito Javier Barbosa, gracias, gracias por cuidarme, gracias por cuidar a tus hijos, gracias por cuidar a mamá Desde acá, te mando un fuerte abrazo, y todo lo que voy logrando es por ti papá, extraño mucho Para mi papito Marcelino Andía, con cariño, esto es para ti Porque la perseverancia es la base del éxito Higita mía, hijita mía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estás diferente? ¿Por qué, por qué, por qué? Te noto triste y muy llorosa, cuéntame por favor Mira que soy tu amigo, mira que soy tu padre En lo bueno y en lo mal, estoy para quererte El amor, el amor El amor me tiene así, no sé qué hacer Perdóname papá Otra vez me equivoqué, no sé qué hacer Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir Porque la vida es así, caray, de llorar y sufrir No te ahogues en un vaso de agua, abre los ojos, la vida es bonita Eres muy joven, eres muy hermosa, con un futuro y una felicidad No te ahogues en un vaso de agua, abre los ojos, eres muy bonita Eres muy joven, eres muy hermosa, con un futuro lleno de felicidad ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, Masha! ¡Promete! A la próxima ser gato al consejo de papá ¡Como dice! ¡Y ese pasito! ¡Por aquí! ¡Y otro pasito! ¡Por allá! ¡Y ese pasito! ¡Por aquí! ¡Y otro pasito! ¡Para bordados Chuyo! ¡Bren y Chuyo! ¡Gracias por vestirme! ¡Para mi vida Tierra Yusita! ¡Arriba Yacucho! ¡Y para mi pueblo también compañía! ¡No hay que olvidarnos! ¡Somos Subac Internacional! ¡Para tu corazón! ¡Sí! ¡Ahora quiero ver a Yolanda bailando con él! ¡John Andría! ¡A ver! ¡Epa! ¡Vamos Yolanda demuestra que a las mujeres podemos! ¡Díselo! ¡Sap, sa, zapatianito! ¡Sap, sa, sa, zapatianito! ¡Sap, sa, zapatianito! ¡Sapatito! 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 Porque somos agrupación superinternacional, como suena Cristina Alegría, como eso, ahora, 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 ahora te quiero ver, te quiero ver. ¡Como dice señores! ¡Te gusta, te gusta, te gusta! ¡Unito más! 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 ¡Sí! ¡Ay, nomás! ¡Qué bonito! Mi gente hermosa, mi gente linda de las redes sociales, estamos nosotros pendientes de todas las personas que nos están viendo, están aceptando este hermoso trabajo que lo realizamos sin fines de lucro, señores. Hoy por hoy, por más difícil momento que estemos pasando, es sin fines de lucro. Esperando que todos estén bien en casita, esperando que todo esto pase y que muy pronto nos podamos encontrar personalmente. Así, de tú y tú, podemos reencontrarnos. ¡Hay una luz en el camino! ¡Ojalá que se cumpla! ¡Ojalá que vuelvan los conciertos presenciales! Ya estaremos en vivo y en directo con todo el hermoso público de todo el Perú, de Tumbes a Tacna, en la costa Sierra y Selva. ¡Cristina, alegría, maestro! Sí, así es. De verdad que rápido pasa la hora. Estuvimos aquí a las seis de la tarde y, bueno, se descoordinó el horario. Vamos a respetar también porque se vienen más artistas. Estamos compartiendo este escenario con varios artistas. Estamos felices y contentos. Nos vamos, muchachos. De verdad, de todo corazón a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Acá somos un equipo. Todos hacemos una sola fuerza. Muchas gracias. Estoy agradecido, eternamente agradecido. Rolando Pariona, maestro, gracias. Un gran maestro. Magrita, nos vamos a despedir con esta canción. Quiero que lo cantes como tú lo sabes hacer. Igual, gracias, primo John Andía. Orlando, muchas gracias. Yurvi, gracias, Ángelo, muchas gracias. Nos vamos a ir porque la hora pasó rapidito. Vamos a coordinar para hacer otro concierto virtual con mi gran amigo Hermógenes Guamán. Muchas gracias, Star Producciones. Gracias a todas las páginas que están compartiendo este concierto virtual. Gracias a ese público maravilloso que gusta vuestra música de tu grupo ZUMAC. Yo estoy feliz y contento. Nos vamos a seguir con esta canción. Magrita, despídete, por favor. Muchísimas gracias por este bonito concierto virtual, maestro Cristina Alegría, y por confiar en mi talento. Bueno, yo voy a demostrar poco a poco, la verdad. Y gracias, muchachos, por acompañarnos en este bonito proyecto de tu grupo ZUMAC. Gracias, John Andía, un gran maestro. Yo te respeto bastante, te lo juro, te respeto bastante. Amo esa voz, me encanta esa voz. Y al maestro, ni qué decir con su requinto que hace bailar. Y no hay que olvidarnos del gran maestro también. Maestro, mírame. Rolando Pariona, también Wilmercito, todos nuestros compañeros que están acá. Gracias, Cristina Alegría, gracias. Bien, entonces, en manera de despedida ya, Yurvisita, gracias a ti. Bueno, agradecerlo a Cristina más que todo por visitarnos, por confiar en lo que hacemos, por darnos la oportunidad a nosotros. Y pues, feliz de haber compartido el día de hoy este gran éxito, el gran talento. Y en las redes sociales, Crispín, me están diciendo que, por favor, no te olvides de los saluditos, de las páginas, está el señor Efraín, me dice, por favor, que no se olvide, estoy a full compartir. Y todos en sí que se han unido el día de hoy para poder hacer llegar en el hogar. Soy Yurvi López, nos vemos en una nueva oportunidad. Pero ahora sí me quedo a bailar este último éxito de Crispín. Y no me lo pierdo, obviamente, junto al maestro de John Andía, a Magnita y a todo el marco musical. Hasta el momento, Orlando, discúlpame, hemos cantado 100% composición de Crispín Alegría. Hasta el momento no hemos tocado ni un cover, pero vamos a cantar esta canción, un cover de un gran maestro, Juan Rosales Ortega, y nos vamos a despedir con esta canción. Pero antes de despedirnos, vamos a agradecer a Producciones Amor, Amor, del señor Raúl Arquínigo, a Estar Producciones de Hermógenes Huamán, a Full Ritmo, a Requinto Peruano de Efraín Tudelano, mi paisano. Gracias a Palomino Producciones, a Purito Perú, de Eduardo Chacón, para Realidad y Media, para Pipa Producciones, del señor Juan Pipa, China María, Percy Pipa, muchas gracias. Para Chimichibi TV, de Warren Pérez, para Tiempo TV, de la señora Juanita Aroní, muchas gracias. Para Melodías Andina, de Nef Sarmiento. Y para Melodías del Canto, Yurby López. Muchas gracias, muchísimas gracias, nos vamos felices y contentos. Saludos para mi gran hermano, mi hermano William Alegría, mi hermano menor, que siempre está en todas, está en toda la familia Alegría Chipana. Saludos para la gente hermosa de mi tierra, Yusita, la gente linda de Fajardo, Ayacucho y de todo el Perú. Gracias Tacna, gracias Moquegua, gracias Arequipa, gracias Puno, Huancabelí, Cayacucho, Cusco, gracias Huancayo, gracias Cajamarca, gracias Huarazzi, gracias todo el Perú. Nos vamos con esta hermosa canción. Muy bien, esperemos que la hayan pasado bonito, porque esto está hecho con mucho amor para ustedes. ¡Presentamos este éxito! ¡Yurby! Con esta canción, el maestro Cristina Lería recorrió todos los rincones de nuestro Perú. Y ahora... Orlando, debo ser una idiota, de llorar por este chinchano que no vale la pena, ¡Y con esta cara! Todos los días me hace comer gato, pobre mis gatitos me lo he criado, ¡Pero no te asustes! Yo le hago comer mi cuicito también, con tal que no te haga comer, la rega carapulcra. ¡Míganme, ricos señores! ¡En el escenario agrupación, ¡Suba! ¡Dice! ¡Debo ser una idiota, de llorar por tu amor! ¡Debo ser una salsa, de sufrir por tu amor! Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. ¡Debo ser una idiota, de llorar por tu amor! ¡Si el amor es así, no sé qué voy a hacer! ¡Ay, mía! Mis amigos me dicen, olvídese, amor. Hasta mi madrecita, ¿cómo llora al verme así? Perdóname, perdóname, mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser una idiota, debo ser una idiota, de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Para ti, mamita linda, ¿cómo no olvidarme? Mamá, María Alvita es Linares, desde Vilcancho, Kiko Fajardo. Gracias, viejita linda, por cuidarme, por cuidar a esa niña. Gracias. ¡Sin llorar, sin llorar! Viviana Alvita, por Arequipa. Hoy es Cristian Jesús, como dice. Debo ser una idiota, de llorar por tu amor. Debo ser una salsa, de sufrir por tu amor. Sabiendo que no me apasiona, pero llorando estoy por ti. Debo ser una idiota, de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigos me dicen, olvídese. Hasta mi madrecita, cómo llorar verme así. Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser una idiota, de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. ¡Ahora! No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza. No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza. Mira hacia el espejo, mira hacia el espejo, mira hacia el espejo, ya no vales nada. No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza. No te hagas el tonto, cholo mal tenido. Mira hacia el espejo, estás acabado, mira hacia el espejo, ya no vales nada. Como dicen señores, la gente de todo el Perú, la gente de Cuchibama, así me protegía. Y hace pasito por aquí, y otro pasito por allá, y hace pasito por aquí. Baila, baila, baila y goza, mueve, mueve, mueve y goza. Baila, baila, baila y goza, mueve, mueve, mueve y goza. Y ya nos vamos. Gracias Perú, gracias Sudamérica. Así bailando, así bailando, así gozando, así bailando, así gozando. Así de esta manera, le decimos gracias a toda la gente, que la verdad es que quiere. Nos vamos bailando, nos vamos bailando, nos vamos bailando, nos vamos bailando, en tu salón. El arquitecto del equipo, Cristina de Lía, y su internacional suma, le dice muchas gracias, desde el estudio virtual, en las soluciones. Así, 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 así. Cómo te mueves, cómo lo bailas, cómo te mueves, cómo lo bailas. Vamos baila. Muchas gracias Perú. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.